Bienvenidos viajeros a un nuevo video, en el que vamos a seguir recorriendo la carretera austral, conociendo los lugares más lindos de ella en cada una de sus ciudades. El tramo que recorreremos hoy entra de lleno a la región de Aysén, la segunda región que atraviesa la carretera austral. ¡Acompáñennos! Dejamos atrás la región de los lagos, y con ella, Villa La Vanguardia fue la última de sus localidades. Una vez que ya ingresamos a la región de Aysén, iremos bordeando el extremo sur del Parque Nacional Corcovado, de un lado, y del otro el hermoso río Palena, caracterizado por su llamativo color turquesa. Luego llegaremos a la localidad de La Junta. La Junta es llamado Pueblo del Encuentro, porque se ubica en la confluencia de los ríos Roselot y Palena, en un punto estratégico entre Chaitén y Coyhaique, además de ser la puerta de entrada a la región de Aysén. En La Junta tenemos la oportunidad de visitar la Reserva Nacional Lago Roselot, donde se puede realizar un sendero de 5 kilómetros entre ida y vuelta, hasta acceder a dos miradores para ver desde lo alto la confluencia de los ríos Palena y Roselot. Cerca del pueblo es posible visitar el Parque Urbano Las Bardas, ubicado al este de él, en donde además se puede realizar escalada en roca en temporada estival. Podemos también recorrer el circuito de los valles para conocer su hermosa vegetación y la historia de los colonos. La red de senderos conforman la Ruta de los Valles y se localizan alrededor de 20 o 25 kilómetros al noreste de la localidad de La Junta. Los senderos son el ermitaño del Valle Quinto, que tiene una duración aproximada de 3 horas y un grado de dificultad bajo. El sendero No te arrepientas, con una duración aproximada de 2 horas y una dificultad baja. El sendero Pioneros del Mirta, con una duración aproximada de 4 horas y un grado de dificultad medio. Y el sendero Cabalgata del Cuarto, con una duración estimada de 3 horas y un grado de dificultad bajo. Además, también se puede navegar el río Palena. Hay travesías de varios días o de un solo día que comienzan en la Junta y terminan en Raúl Marín Balmaceda. Tanto en el río Palena como en el lago Roselot se puede practicar kayak y pesca deportiva, o también hacer rafting en el río Figueroa. A 15 kilómetros al suroeste de La Junta por la Ruta X-12, podés relajarte en las termas del Sauce. Siguiendo la ruta hacia el sur desde La Junta, veremos cómo comienza a aparecer una zona muy boscosa del lado este de la ruta. Este es el Parque Nacional Keulat, uno de los más importantes parques de la región patagónica. Por esta razón, la ruta nos regalará hermosas vistas hacia ambos lados. Y también, como para adornar un poco más el paisaje, se suman a él las vistas del lago Rizopatrón. Luego llegaremos a Puyuhapi, una pintoresca localidad con influencia arquitectónica alemana. Desde el pueblo se puede recorrer el sendero Almirador El Canelo, de fácil acceso y con hermosas vistas. Pero también, y creo que es uno de los mayores atractivos de esta región, se pueden realizar varios trekings en el Parque Nacional Keulat, el cual tiene tres zonas de acceso con diferentes senderos para recorrer. Hoy, la belleza del Parque Nacional Keulat, junto a Puyuhapi, es admirada por miles de visitantes que llegan atraídos por sus bosques verdes todo el año. Algunos de los lugares más imprescindibles para conocer en él son el Ventisquero Colgante, que es el punto más emblemático del parque. Pero también hay otros, como la Laguna de los Témpanos, en la que durante el verano es posible realizar navegaciones. Y también hay cascadas hermosas como el Salto Padre García, una caída de agua de más de 30 metros. A tan solo 7 kilómetros al sur de Puyuhapi se encuentran las termas del Ventisquero, otro lugar para visitar. Puyuhapi, ubicadas a orillas de la carretera austral. Siguiendo camino hacia el sur, veremos que están algunos otros accesos al Parque Nacional Keulat, así como miradores y varios campings dispuestos a lo largo de la ruta. También un tramo con muchas curvas y con abundante vegetación de ambos lados, lo que hace que realmente no se vea mucho, así que debemos transitar con mucho cuidado. Al llegar a una bifurcación, unos kilómetros más al sur podremos acceder a Puerto Cisnes, capital comunal a los pies del Cerro Gilberto. Es una localidad ideal para los deportes náuticos y la pesca de todo tipo. Además, cuenta con la única playa habilitada para el baño en la región de Aysén. Allí también es posible caminar por el sendero Dos Lagunas, una ruta con variedad de vegetación nativa y diversas especies de aves y de dificultad baja. Otra opción es navegar el río Cisnes hasta su desembocadura en el fiordo Puyuhapi, o contratar embarcaciones que nos permitan navegar en los alrededores del Parque Nacional Isla Magdalena, ya que dentro de él no hay senderos oficiales disponibles. Otras actividades aquí son la pesca deportiva en los ríos aledaños y en la laguna escondida, y también la práctica de buceo en la costa de Puerto Cisnes, para apreciar la flora y fauna submarina. Volviendo a las locaciones de la carretera austral, 30 kilómetros a partir del desvío a Puerto Cisnes llegamos a Villa Mengual, un pueblo que se fundó en el año 1982 con la construcción de la carretera austral. En él se destaca la antigua iglesia de Tejuelas de diseño chilote, cuya construcción fue impulsada por el padre Antonio Ronchi. Esta zona que rodea el pueblo está inmersa en la Reserva Nacional Lago Las Torres, incluso el lago Torre que se encuentra un poco más hacia el sur. Así, la ruta en este tramo va acompañada de una abundante vegetación y es muy fotogénica. Y también el río Travieso, cerca del pueblo, permite contemplar un paisaje característico de esta zona, pero no por eso menos especial. Allí se puede practicar pesca siempre y cuando se tenga la licencia de pesca al día. Y por último, no queríamos dejar de nombrar la Reserva Nacional Lago Carlota, que está ubicada a 70 kilómetros al este de Villa Mengual, en la comuna del Lago Verde. Fue creada en 1969 y abarca una superficie de 18.060 hectáreas. En ella es posible acampar y realizar excursiones, senderismo e interpretación de la naturaleza. Luego de dejar atrás Villa Mengual, llegaremos a Villa Mañiguales, una localidad fundada en 1962, cuyo nombre refiere al nombre de un árbol que abunda en este sector, El Mañío. Desde allí se proponen algunas caminatas, como por ejemplo al Cerro Colmillo, un cerro que se encuentra a la entrada sur del pueblo. El tiempo de trekking es de 4 horas aproximadamente. También se propone caminar hacia el Puente de Piedra. La ruta finaliza en Río Picacho, donde se encuentra la formación de rocas erosionadas llamada Puente Piedra. Se puede hacer natación al finalizar el sendero. Al norte del pueblo se encuentra la Laguna La Esponja, un lugar de fácil acceso y público. En ella se puede hacer paseos en kayak. El río Mañiguales es otro de los atractivos naturales, con un entorno muy bonito de bosque nativo. También en él se puede practicar deporte y aventura como rafting. A 65 kilómetros al este de Villa Mañiguales, se encuentra otra reserva natural. En este caso, la Reserva Nacional Trapananda, que tiene una superficie de 2.305 hectáreas. Desde Villa Mañiguales, a 13 kilómetros, se encuentra la bifurcación viviana, que nos indica que debemos tomar el acceso hacia la izquierda para seguir por la ruta 7. Pero también vale la pena tomar la ruta que nos desvía hacia Puerto Aysén, a 45 kilómetros al oeste. Puerto Aysén es la segunda ciudad más grande de la región de Aysén, y la antigua capital regional. Un paseo por la ciudad nos permite conocer la Plaza de Armas, el mirador ubicado al sur, al que se puede llegar con vehículo, y nos regala unas bonitas vistas de la ciudad, que se lo recomendamos para ver el ocaso del sol. La Laguna Coipo es un lindo lugar también para disfrutar de la naturaleza. Tiene un buen acceso para los vehículos, y una plataforma para disfrutar de las vistas a la laguna. También se podrá realizar un trekking al Cerro Cordón, que es sin dudas el mejor mirador de la ciudad de Puerto Aysén y los valles del sector. Si bien es posible ascender durante todo el año, las condiciones varían a lo largo de las estaciones y se requerirá equipos para nieve en invierno. El tiempo podrá ser de entre 6 a 8 horas aproximadamente. A 12 kilómetros al norte de Puerto Aysén está la Laguna de los Palos, y tanto esta como el río Los Palos, que desemboca en él, son lugares excelentes para practicar la pesca deportiva, o andar en kayak. También se puede realizar actividades como observación de flora y fauna, fotografía y caminatas. Y así, con este hermoso pueblo, hemos llegado al final de este recorrido, por las actividades y los sitios para conocer de este increíble road trip que es la carretera austral. Esperamos que este video les haya servido. Si saben de más lugares que no hayamos mencionado, por favor hágannoslo saber en los comentarios. Y como siempre los invitamos a suscribirse. Nos vemos en el próximo video, donde vamos a seguir recorriendo la carretera austral a través de los mejores sitios para visitar. Gracias. 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 Gracias.